¡Eclipse! ¿Dónde están las patas de arriba? Ahora sí cantamos todos juntos ¡Y no más suena! Hace tiempo que... ¡Más suerte! Hace tiempo que sueño contigo Ya no te alejé de mí, vida mía Perdoname... ¿Qué hice acá? ¿Perdoname? ¡Eclipse! ¡No más vamos arriba! ¡Espace! ¡Espace! ¡Que te siento! ¡Viva! ¡Deberíamos! ¡Espera! ¡Espace! 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 ¡Eso! ¡Dale, vale, vale! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Vamos a tanto, Juan! Si supieras cuánto te traigo, tu partida dejó huellas en mi alma De tu mirada, de niña inocente, me enamoré, me enamoré, mi amor ¡Volta las palmas arriba! ¡Volta las palmas! ¡Volta las palmas! ¡Volta las palmas! ¡Volta las palmas! ¡Volta las palmas arriba! ¡Volta las palmas! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Vamos a tanto! Yo sigo esperando, esperando tu regreso Yo sigo soñando, tenerte a mi casa ¡Volta las palmas! Yo sigo esperando, esperando tu regreso Yo sigo soñando, tenerte a los cerveceros arriba Yo sigo esperando, esperando tu regreso Que sigo soñando, tenerte en casa Que sigo esperando, esperando tu regreso Que sigo soñando, el día de la madre arriba Y las bandas, y las bandas, y las bandas arriba Las bandas arriba, las bandas arriba ¡Puérate! ¡Andena y eco! ¡Arriba, amigo! ¡Eso! ¡Vamos al rato! Hoy siento ganas de llorar por ti Hoy siento ganas de decirle adiós Me llevo la tristeza de mi corazón Porque tú te fuiste como tronco ¡Ay, ay, ay! Me llevo la tristeza de mi corazón Porque tú te fuiste ¿Dónde está la palma? ¿Y qué pasó en las manos? ¡Arriba, todo el mundo! ¡Las bandas arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí, ay, ay! ¡Qué lindos recuerdos! Los clásicos de oro Que nunca pasan buena ¡Ah, no, no! No, ya no quiero recordar tu amor ¡Ah, no, no! No, ya no quiero ya verte jamás ¡Más fuerte! Te llevo la tristeza de mi corazón, porque no te fuiste como tu amor Te llevo la tristeza de mi corazón, porque no te fuiste como tu amor Este terco corazón no se designa en perderte Este pobre corazón ya no vive sin verte Pero este terco corazón no se designa en perderte Este pobre corazón Convesa las palmas arriba ¡Mira la palma! ¡Mira la palma! ¡Mira la palma! ¡Mira la palma arriba! ¡Mira la palma arriba! ¡Mira la palma arriba! ¡Mira la palma arriba! Pero es, este terco corazón, no se designa en perderte Es, este pobre corazón, ya no olvides sin verte Pero es, este terco corazón, no se designa en perderte Es, este pobre corazón, ¿dónde están los cerveceros arriba? ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Una cervecita! ¡Hay que servirnos con la vida! ¡Eso sí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Buena! ¡Rica, chumbia! ¡Ey! ¡Ey! Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, las palmas, arriba, 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 arriba ¡Y arriba es el Madrid! A ver, en este lindo festival, gracias a Doña Verónica, Valencia, realmente lo hizo muy bien Chino Eso sí es Eduardo, eh Un gran saludo, gran farol internacional A ver, saluden a las cámaras, saluden, saluden Están viendo en todo el mundo, saluden Una transmisión en vivo, vivo ¿Dónde está la madre más joven? A ver que alce la mano ¿Dónde está la madre con más añitos? A ver que alce la mano ¿Dónde está la madre con más añitos? A ver que alce la mano ¿Dónde está la madre con más añitos? A ver que alce la mano Si te marchas, te curo que esta noche, me corto la vena ¡Eclipsé! ¡Gumbia! ¡Gumbia! ¡Gumbia con Clipsé! ¡Vamos a ir alo! Márcate al pasito, y las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Raja de dos Arriba, arriba, arriba Dice, si tú te vas amor, me corto las letras Si tú me dejas amor, prefiero morirte Tanto tiempo, tanto tiempo hemos vivido Tanto tiempo te amado Y ahora me quieres vengar Dime que te he fallado, dime que yo he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marchar Las palmas arriba Le cantamos a la pareja Tanto hiciste en sentirte, pues lárgate Atestume esta pena, ahora ya me das pena Tanto hiciste en sentirte, pues lárgate Atestume esta pena, ahora ya me das pena Cumbia, cumbia, cumbia Jumbia es un eclipse Y arriba son gallitos La linda gente de Sucre Bienvenidos a un saludo Las manos arriba, la espalda arriba Las manos arriba Las manos arriba La linda gente de Sucre Dice Si tú me dejás amor, me corto las letras Si tú me dejás amor, prefiero morirte Tanto tiempo Tanto tiempo hemos vivido Tanto tiempo te he amado Y ahora me quieres negar ¿En qué te he fallado? Dime que yo he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marchar Las manos arriba Quieres marchar Quieres marchar Quieres marchar Quieres marchar Le cantamos a la pareja Tanto hiciste sentirte Pues lárgate Antes tú me habías la pena Ahora ya me das pena Tanto hiciste sentirte Pues lárgate Antes tú me habías la pena Ahora ya me das pena Ahora ya me das pena Tanto quieres marcharte Pues marchate Ya no te quiero Arriba, arriba Eliot… Eso Arriba, arriba 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 Y aquí, 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 aquí arriba ese ab wiso Pensaron que ya me fui Y llegó, y llegó el original Fé un contento No hay más, no hay más Fue el fin Aquí ustedes Y aquí ustedes Y arriba, arriba, arriba Marcándose pasito Pasito, tiñero A ver la madre más joven El Pasito Composiciones que nace de corazón El Pasito Ahora sí cantamos todo el mundo No me puedes dejar Tú eres mi vida Tú eres mi razón para seguirme No te puedes marchar Te amo, mi vida Tú eres la mujer Que siempre es tu amor Si alguna vez Me quisiste Si alguna vez Fui parte de ti Se nos acompañe No te puedes dejar No te puedes dejar Que sea muy bien ¿Dónde está la espada? No vive en el alma Y no me dan las bandas arriba, que suelen los pibes, los pibas, los bajos ¡Avante, Cris! A ver los solteros y las solteras, el pasito ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, eh! ¡Vamos, saltamos! No me puedes dejar, tú eres mi vida, tú eres mi razón para seguirme ¡Qué bonito! No te pueden marchar, te amo, bonita Tú eres la mujer, que siempre es mi razón para seguirme Si alguna vez me quisiste, si alguna vez fui fuerte de ti No, por favor, no me deje Me sale muy bien ¡Dónde está las palmas arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y dónde salen las bandas! ¡Y 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 las bandas! Para ustedes los aplausos señores, mil felicidades A ver, salud, salud ¿Y dónde están las manos? Ahora quiere su corazón, ahora que tiene su dueña ¡Muélvase! ¡Rompe el taco, Cholita! ¡Zapatón, zapatón, zapatón, zapatón! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ay, ay, chino mañanero! ¡Muachacarí! ¡Va sentindo, va seguimiento! ¡Rompe el taco! ¡Rompe el taco, rompe el taco, rompe el taco! ¡Eso! ¡Vamos, andamos! Ahora te haré sin corazón, ahora que tiene su dueña Ahora te haré sin corazón, ahora que tiene su dueña ¡Viva el taco, mi corazón! ¡Viva el taco! ¡Viva el taco, rompe 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 el taco. Ahora vas a saber ¿Por qué carajos te abandoné? ¡No! ¡No los hay nada! ¡Sábate, Sábate, Sábate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso! Dice, ya que tú hiciste abstir ¿Por qué carajos te dejé? Si yo te amaba con ilusión Yo te quedé bien por la sol Ya que tú hiciste abstir ¿Por qué carajo se te teme? Si yo te amaba con ilusión Yo te quería conmigo ¿Pensaste creíste? ¿Pensaste creíste que yo te iba a rogar? ¿Y que estoy seguro que no me dejara? ¿Pensaste creíste burla en ti de mi amor? ¿Y que tú me llamas que vuelvas a mi amor? ¿Pensaste creíste que yo te iba a rogar? ¿Y que estoy seguro que no me dejara? ¿Pensaste creíste burla en ti de mi amor? ¿Pensaste creíste que yo te iba a rogar? ¡Rompe el taco! ¡Resolución! A ver, y en el fondo ya se cansaron de amor ¡Qué vergüenza! Le cantamos a la pareja ¿Pensaste creíste que yo te iba a rogar? ¿Y que estoy seguro que no me dejara? ¿Pensaste creíste burla en ti de mi amor? ¡Y pronto me llamas que vuelvas a tu lado! ¡Ay, celosa! ¡Celosa, celosa, celosa, celosa! ¡La más celosa de la noche! ¡Celosa, celosa, celosa, celosa! ¡Celosa, celosa, celosa, celosa! ¡El más celoso de la noche! ¡Eso! ¡Eso! que es Bolivia o siempre Bolivia ¡Carajón! ¡Rapa, taca! ¡Rapa, taca! ¡Rapa, taca! Dice Me celase con tu hermana Ay, tu amiguita Me celase con tu prima Ay, mi bebé Me celase con tu hermana Ay, mi bebé Tú eres celosa Yo también celoso, tú eres coqueta y yo mucho vero Tú eres celosa, yo también celoso, tú eres coqueta y yo mucho vero ¡Rompe el taco! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Cómo es el día! ¡Tú eres celosa! Tú eres celosa, yo también celoso, tú eres coqueta y yo mucho vero Tú eres celosa, yo también celoso, tú eres coqueta y yo mucho vero ¡Rompe el taco! ¡Rompe el taco! ¡Más fuerza, más fuerza! ¡Ya no vuelve! ¿Qué pasó? ¡Rompe el taco! 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 ¡Rompe el taco Hasta quedar loco de remate Y va Eclipse Es así, así es Volverse al vino fuerte el amanecer Y un firma de horario por una mujer Cada que la pienso me pongo a beber Que así, así es Poder que mi rojo se la manté Sucitiendo, llorando por una mujer Cada que la pienso me pongo Esto se hizo pa' que cante Pa' que ríe, pa' iré, salte Hoy me voy en volar Es como placer que el otro me levantó ¡Cante el alto! Esto se hizo pa' que cante Pa' que ríe, pa' iré, salte Hoy me voy en volar Es como placer que el otro me levantó ¡Arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡A ver los solteros y las solteras! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Hoy me voy a borrar, en borracha quedan los dolores Canta a los solteros, es tu senso pa' que cante Pa' que brinque un ma' y de mi suerte Hoy me voy a borrar, en borracha quedan los dolores ¡Arriba! ¡Ey! ¡Uco, tu, 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 tu! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Luz a su, tu, 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 tu! ¡Eso para usted, señor! ¡Amor de contrabando! ¡Muévete! ¡Ey! ¡Eclipse! ¡Eclipse! ¿Y dónde están las aguas? ¡Date en tu parito, amigo! ¡Vaya, ay, madre! ¡Levantamos las manos! ¡Epa, sí, me vuelo! ¡Evuela, me vuelo! ¡Evuela, me vuelo! ¡Cadera, cintura! ¡Vaya, ay, ay! ¡Vamos, Andra! ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero Mi gato es de tu amor ¡Oh, amigo! En vano yo espero Mi gato es de tu amor ¡Arriba la cama! ¡Mira, puertas abridas! ¡Ladiemos arriba! ¡Ladiemos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esto, cantamos! Este amor es de contrabando Que me hace morar Tú me dices que me quiere Pero piensas en mi piel Tu amor es de contrabando Lo puedes negar Si nos vemos escondidas Lo sabes de ti ¿Quién tiene un amor de contrabando? ¡Ladiemos! ¡Ladiemos! Lo que son las patas abridas ¡Ladiemos! 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 ¿Quién tiene un amor de contrabando? ¡Con las manos arriba! ¡El pasito! ¡Ladiemos! 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 ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Vamos saltando fuerte! ¿Por qué te sientes sola? Si estoy atirado ¿Por qué estás llorando si estoy contigo? ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero Mi gato es de tu amor En vano yo espero Mi gato es de tu amor Arriba la cama Y no dejan las palmas arriba Las palmas arriba Ven, 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 ven Eso Este amor de contrabando Que me hace mal Tú me dices que me quieres Pero piensas en tu amor Tu amor de contrabando Lo puedes negar Si nos vemos que es contigo Tú dices las palmas arriba Y las palmas, y las palmas Y las palmas arriba Las manos arriba, las palmas arriba Este amor de contrabando Que me hace volar Tú me dices que me quieres Pero piensas en él Tu amor es de contrabando Lo puedes negar Si nos vemos que es contigo Tú no sabes que es la palma Eso ¿Dónde están las palmas? Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Que súbeme Las palmas arriba Las manos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Composiciones que nacen del corazón Y las palmas, las palmas, las palmas Arriba, arriba las palmas, arriba Arriba, arriba Y arriba esa manita En tu hijo En tu hijo Estaré yo Eclipsé ¡Vamos! 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 Te amo, a ti no te importa Me pasan las noches pensando en tu amor Muchos recuerdos me unen a ti, linda chaspeña Un día que pasa, te aleja de mí A ver, le cantamos a la pareja Un clavo, sacamos tu plato Sin tu amor, no me voy a amar No abusé, ya me estás cansando Cuidado, que te esté cambiando ¡Eso! ¡Viva, vida, vida! ¡Eso! A ver, ¿quiénes ganan? ¿Los varones o las damas? ¡Eso! ¡Rillo! ¡Eso! ¡Toma esa alegría! ¡El foco roviano! ¡Toma esa alegría! ¡Toma esa alegría! ¡Toma esa alegría! Te quiero, te amo, a ti no te importa Me pasan las noches pensando en tu amor ¡Muchos recuerdos me unen a ti, linda chaspeña Toma esa alegría! Días que pasan, te alejas de mí ¿Qué te está pasando? ¡Vamos a that! ¡Canta, amor! Un clavo, sacamos de clavo Sin tu amor, no me voy a amar ¡Dice! ¡A tu sed! ¡Ya me estás cansando! ¡Cuidado! ¡Qué triste! ¡A ver, los hinchos de Bolivia! ¡A ver! ¡Yo! Un clavo, saca otro clavo, sin tu amor no me voy a morir Abuse y ya me estás cansando cuidado que te exdécame la mano ¡Y llegó el cholero! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¿Dónde están los transportistas? ¡Ey! ¿Dónde están los comerciantes? Yo no sé qué sabe señora, tampoco soltero en mi vida Tengo mi taxi que es un Toyota, tengo una negra por donde yo voy Unas me dicen que soy un buen mazo, otras me dicen que soy un borracho No me importa lo que digan, yo soy feliz con mi mala vida La gente me grita, tu mamá me dice que yo, mis amigos me gritan Las negras me dicen, no han tenido Eclipse en vivo, vivo Un cariño ¿Dónde están los tolcas de Huachacaya? ¡Mamilio! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! El verdadero Tintu, a Bingo Línea ¡Cien por ciento oligano, eh! ¡Ey! 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 ¡Vamos a pago! Había venido a mi casa, mi cuñada con mi suegra ¡Ay, ay, ay! Había venido a mi casa, mi cuñada con mi suegra Mi cuñadita con un beso y mi suegra con un gallo ¡La suerte! Mi cuñadita con un beso y mi suegra con un gallo ¡Catamos! Si soy vaco, mantenido, eso no me atiende todo ¡Vamos a pago! Si soy vaco, mantenido, eso no me atiende todo ¡Y se acaba! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Los aplazos fortísimos! Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Sin su cariño moriré y no hago más que repetir Mi pequeña contestará ¡Feliz Día de la Madre! ¡Eso! ¿Y dónde están las manos arriba? ¡Ay, ya sea! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día! ¡Feliz Día de la Madre! Solo quedan los recuerdos, que ella luz siempre llegó Iluminando nuestra vida, siendo que te quiera Por su mirada y no ser, y su carita encercar Era mi pequeño nombre, pero Dios ya se la llevó ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, si su cariño muere? Y no hago más, qué es desde aquí, mi pequeña no me estará ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer, si su cariño muere? Y no hago más, qué es desde aquí, ¿dónde están las palmas arriba? Mira palmas, mira palmas, mira palmas arriba La palmas arriba, la palmas arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindos recuerdos! Los dos clásicos, hermanos, que nunca pasan de morar ¡Juntos! ¡Alamos a los dos banderas! ¡Vamos a saltarnos! Veintisiete fueron los días que la tuvimos en nuestro bebé Y en la mañana mi hijita que no quiso ver Con su mirada y noche y su carita que dejaron Era mi pequeña novia, pero Dios ya se la llevó ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer sin su cariño por mí? Y no hago más que repetir mi pequeña novia ¡Vamos a saltarnos! ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer sin su cariño por mí? Y no hago más que repetir ¡Voy a las palmas arriba! ¡Eso! ¡Mira banderas! ¡Arriba! ¡Mira banderas! ¡Arriba! ¡Mira banderas! ¡Arriba! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Vamos a saltarnos! ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer sin su cariño por mí? Y no hago más que repetir mi pequeña novia Y no hago más que repetir mi pequeña dónde estará ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer sin su cariño por mí? Y no hago más que repetir mi Noelia dónde estará ¡Eso! ¡Vamos a saltarnos! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Venga, chunga! ¡Eh! ¡Viva palma, las palmas, las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La ladrona! ¡La ladrona! ¡La ladrona! ¡La ladrona! ¡Eh! ¡Eh! ¡Criste! ¡Para ti! ¡La ladrona de amor! ¡El cruce! ¡Hueva suya! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡A dónde están las manos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Ya no sé qué voy a hacer! ¡Ya no sé a dónde iré! ¡Una ladrona vino sin ti! ¡Se llevó todo mi amor! ¡Vamos a cantar! ¡Ya no puedo seguir así! ¡Pensando solo en ti! ¡Si tú robaste mi corazón! ¡Ya no te vayas conmigo! ¡Eso! ¡Ya no puedo seguir así! ¡Pensando en tu querer! ¡Si tú robaste mi corazón! ¡No deja las palmas arriba! ¡Eso! ¡Puede que salga las palmas arriba! ¡Ya! 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 ¡Puede la manita! ¡Eso! A ver le cantamos a la pareja a todo el mundo ¡Y cómo suena! ¡La ladrona eres tú! ¡Una ladrona mala mujer! ¡Tú robaste mi corazón! ¡Ya no te vayas conmigo! ¡Más fuerte! ¡Una ladrona eres tú! ¡Una ladrona mala mujer! ¡Y tú robaste mi corazón! ¡Ya no te vayas conmigo! ¡Eso! ¡Que suelen las palmas! ¡Todo! ¡Viva las palmas! ¡Viva las palmas! ¡Viva las palmas arriba! ¡La mano arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Una cervecita! ¡Ay que son lindo! ¡Saleco todo cariño! ¡Salud, salud! ¡Sírvase, sírvase! ¡Eso sí! ¡Vamos a cantar! Ya no puedo seguir así Pensando solo en ti Si tú robaste mi corazón Ya no me vayas conmigo Ya no puedo seguir así Pensando que tú me amas Si tú robaste mi corazón Cuando a la gente le sufre ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Un gran saludo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no me vayas conmigo Ya no me vayas conmigo ¡Tú lo dijo! Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Ya no me vayas conmigo Ya no me vayas conmigo ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Eeeh! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! A ver... A ver... Ya que viste un poco de llena Conmigo quedó a la noche Susurgándose con la mano Los dichos han tomado todo Susurgándose con la mano A ver... A ver... ¡Arriba! 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 ¡Eh! 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 ¡Esto! ¡Dice! Perdonemos 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 De una vez Olvidemos 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 Ya pasó Perdonemos 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 De una vez Olvidemos Olvidemos Ya pasó Perdonemos 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 ¡Eh! ¡Arriba! ¡Si éstos los aplausos Bueno Este tema No voy a dedicar con todo cariño a toda linda gente ¿Dónde está la ronda más grande? ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Así diciendo cantaremos por hermosa Este gran día de carnaval todos bailaremos Este gran día de carnaval todos bailaremos Este gran día de carnaval ¡Eso! 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 ¡Eso!